y qué pasa chavales como somos todos soy transporte bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de yucaos 2 y bueno vamos a seguir con las misiones en el vídeo anterior había hecho dos misiones bueno no es que fueran muy fáciles pero bueno no es que fueran muy fáciles no es que fueran muy difíciles pero si pasaron bien mejor es que otras que yo sé se pasaron aquí tenemos una vamos a esperar he cogido este porque el que me dan el otro elicóptero como que no no me acabo de con pincel solo tiene una detalleta y tampoco es tan fuerte es un poco débil así que vamos con este casi no montamos sospechas ningunas y como que dice vamos de un que nunca bueno la verdad es que yo sé que desbloqueen muchas misiones pero en el mapa no se encuentro es que tengo esa pero yo sabía que por aquí también tenía una bata pero no sé dónde está la verdad es que es la hostia tío yo sabía que aquí había alguna pero no sé muy bien dónde está había una estrella roja por aquí había una estrella roja pero es que no sé desaparecieron ¿en serio? desaparecieron las estrella rojas vale esta sí es la estrella amarilla pero tenemos aquí unas estrella rojas que no sé que no sé dónde está la dea civil vale no sé dónde están no lo sé vale vamos a ver a ver yo sabía que desbloqueé unas cuantas pero no aparece no aparece más adelante y por la que acabe esta misión igual aparece no sé yo sé que en un vídeo estaba provocando un poco de caos para conseguir misiones no había conseguido nada entonces al terminar el vídeo me puse por mi cuenta a seguir provocando el caos y me dieron muchas me dieron como tres estrellas amarillas y tres estrellas rojas pero allí hicimos dos dos amarillas esta supuestamente la tercera la venera no te va a hacer que sé esta supuestamente la tercera estrella amarilla así que tiene que ah tiene que haber una roja por ahí a mí me sale a mí me lo puedo abrir a mí me lo puedo abrir no sé si vosotros la escucháis pero si yo la estoy escuchando no sé lo que está la misión es en aquella isla no sé no sé eso parece una zona militar y el puto gallo de los cojones y el puto gallo de los cojones te voy a hacer caldo con él vale esto es una masa militar y vuelve a subir aquí no sé a ver gallo ya sabemos que es tu puto territorio cállate una vez coño te voy a ir y te voy a contar una vez mirar el comer puto gallo coño bueno por menos mis vídeos tienen música de ambiente es música de granja pero es lo que hay cada uno vive donde muere pues a mí no me gusta nada vivir en las aldeas porque hay animales fotógrafos miran por esto a mí las gallinas me las como me las pido ya de superpecado yo no mato gallinas así que odio las aldeas odio las aldeas aquí está vamos bajando vamos bajando por cierto no sé cómo se llama esta misión coches de choque que vamos a robar vamos a robar los pueblos gitanos coches de choque que música no 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 si esta coches de choque coches de choque algunos matones del gobierno me irritan sin más y con otros me hierve la sangre en concreto ese tal teniente gusty que la ha cagado metiéndose en mis asuntos así que le daré donde más le duele su galardonada colección de coches quiero que destruyas todos sus queridos coches vale y que vea lo que es bueno ok esos no son coches de choque esos son coches explosivos vale ehh que vas a dar? solo armas vale bueno no hay no nueve mil pues vamos andando tenemos el helicotero pero no hace faltar vamos a andando vamos dando un pasifito por aqui ehh tengo siete c4 tiene ganadas toma el arma chhh vamos a intentar ir con segyelo vale chavales a ver si dume bien Va a ser difícil Porque este es Es aquí Vale Vale, ¿dónde están los coches? Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno ¡Venga, un! ¡Venga, un objetivo! ¡Venga, un objetivo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Quedan dos! ¡Excelente trabajo, escorpión! ¡Nada, compañero! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo ¡Oh, vale! Ahí tenemos un coronel Vale Bueno, si podemos matar A un coronel ¡Allá voy! Vale ¿Dónde estás? ¡Acompañero! ¡Se ha esfumado! ¡A vuestros puestos! ¡Tenemos un afirmativo! ¡Refuerzos! ¡Que te calles! ¡Ya lo veo! ¡Vengo a tiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo veo, cobardes! ¡Oh, ay, como pillo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, qué han visto mis ojos! ¡Qué han visto mis ojos! ¡Me he ca... ¡Oh, qué bonitos! ¡Me vais a cagar, hijo de puta! ¡Hala! ¡Ay, qué han visto mis ojos! ¡Eh! ¡Me vais a cagar, compañeros! ¡Lanzando misil! ¡Vamos a despegar! ¡Bien, Cerdadu! ¡Sólo queda uno! ¡Woo! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos a aguantar! ¡Los refuerzos no tardarán! ¡Vale! ¡Tengo que destrozar! ¡Ese lanza misiles! ¡Misil lanzador! ¡Ahí va! ¡Lanzando misiles! ¡Vale! ¡Vale! ¡Unos menos! Si es que hay... ¡Alguien por ahí también! Vale, el rifle acabo de apuntar otro Misil fijado en el objetivo Vale, eh A la mierda, pa' ahí Aca está la mierda Vale, hay un lanzamisiles que no se ha gustado Eso es otro Creo que ya están los lanzamisiles Esto va a ser una falla de valencia Vale, vamos a bajar un poquito Porque estamos viendo que no vamos a pillar Esto es lo que me gusta a mi No, no, no 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 Vale, tranquilo Cuidado con insultar, que no me insultes Al menos que no tengo muy copia, flipola ¡Hala! Buen trabajo, Sardado No hay nada como yo Vale, vale 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 Me encanta que los planes salgan bien Que no sepan jinx Niah Ha 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 Me llaman Espección Vuelo como una aveja y pico Que no sepa No sepa Espección Vale, pero... Nos queda un comandante El comandante Sardaru No, el Sardaru soy yo Pero nos queda un comandante Ahí, ahí está Un comandante, no un coronel Nos queda un coronel ¡Me vas a morir, hijo de puta! ¡Adiós, coronel! ¡Adiós! ¡Me encanta el cabrón! Vale Cada vez que baja el sonido en mis cascos Es porque igual los van a llamar a alguien Lo sabía ¡A ver, comandante! ¡Hasta luego, comandante! ¡Oh, nivel de calor! No, todo, 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 todo... ¡Me cago en tu puta madre! ¡Adiós, compañero! Eh, tengo el fronte un poco tocado ¡Eh! Vale, eh... ¡Eeeeh! ¡Báñalo! ¡Joder! ¡No puedo apuntarle! Bueno, la verdad es que este no es mejor. Yo pensé que estaba mejor. ¡Suerte, compadre! ¡Este! También está churrumiado. Bueno, a ver si veo un helicóptero por aquí. Yo veo uno. Veo un helicóptero. Oh, no, no, espera, sí. Sí, veo uno aquí. Ahí está. ¡Web! ¡Hola, compadre! ¡Hola, compadre! ¡Venga! ¡Que no te caigas al agua, eh! ¡Que estamos bajando, compañero! ¡Estamos bajando! ¡Venga! ¡Hasta luego, compañero! ¡Petición de apoyo aéreo atendida! ¡Petición de apoyo aéreo atendida! ¡Buenos, chavales! ¡Eeeeh! Eso ya está. Bueno, yo sabía que por aquí había otro. haga que needing mas aqui tio! No me jodas! me habéis dejado las emisiones cabrones! Con lo que me costo! Ah! Mira!!! donde esta? Vamos a verla! isi neither! Y nos la llevamos de fuego cuzado por Aca! 20Kg me cao la putay!!! Vale, nivel de calor 2 ¿Quieres calor? ¿Quieres calor? Toma el calor, cabrón Vale, nos persigue un metro otro ¡Vamos! A ver que hay una gana chavales Me vais a comer Me vais a comer la punta del gancho A ver, yo quiero saber A ver, bueno ¿Quieres vernos? Supongo Supongo que se llega al nivel A ver, 1, 2 1, 2, 3 Al nivel 5 Depende a los cazas Fijo Si yo llegase a A ver, un día tengo que hacer la prueba Tengo que coger, hacer que Que llegue al nivel 5 Eso ya tiene que ser la hostia Tienen que venir cazas A lo que es Lo que pasa es que esto mucho lo coge Pero claro, el otro El corte que tanto me gusta Ya estaba el pobre en las últimas Bueno Tomaos un descansito Ehhh Ay, no va a ser mitad de abajo Ah, va Vamos a lo que vamos Luego ya En un vídeo pues Me pondré a hacer el caos Osea el gambas Ehhh Hasta conseguir el nivel Máximo No, ese era mío Tío Era mío Osea la va a ser mis Compatietas Pues eso Un día de este voy a hacer un vídeo Creando el mayor caos de la historia Osea con mi helicóptero Y cuando me estudian helicóptero Y cuando me estudian helicóptero sueles cambiar helicóptero Asi sucesivamente Asi sucesivamente hasta montar el gran caos Que...que...hara historia En el mundo de Panaho Pero bueno Eso Más adelante Cuando terminemos los vídeos Osea Las misiones Pero bueno Yo casi que me podria estar aquí Comiendo unas palometras O comiendo una salchipafa Porque Es todo Paparato Para toda la luz Y a ver...esta es la primera estrella roja que hago Después de esta Supuestamente me tienen que dar otra Pues mira Quizás Cuando termine Todas las estrellas Y yo no me quede ninguna por ahí Pues igual puedo coger y crear Pues eso, el mayor caso de la historia Y para eso necesito El mayor helicóptero de la historia Que sabes cual es? Un caza Un caza tambien me valea No es lo mismo Porque no es tan facil de manejar Como un helicottero Ya...ya visteis que con un helicottero Soy... Soy el amo El amo de los cielos Pues vamos a ir bajando un poquito Mira, ahí tenemos otra base metal Ya...ya...ya...ya...ya... Ya vamos a por vosotros, tranquilos Vamos bajando Es una base con dos pistas de helicotteros Igual, no estoy seguro Pero igual esta el que a mi Tanto me gusta En serio, estoy enamorado de esa mujer De esa mujer así De ese helicottero Sabéis la sensación que da cuando encontráis una chica Y... Creéis que es vuestra mediananza Que es... Estas hechos pasta con ella Bueno, pues es lo que me pasa a mi con el helicottero Me encanta ese helicottero Es como... Que me cojan Solo de sentir ese poder Un poco cachondo ya Es el helicottero Es el amor de mi vida Es mi hermana Es mi hermana Es mi hermana O sea, no sé O sea, no sé Te, 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 te... Ya estoy en casa Bueno, en casa no sé Mi casa será los Estados Unidos Y esto Todavía no sabemos A qué estado pertenecen estas islas Pero bueno Bueno, Panao, pero... ¿A qué pertenecen? Panao ¿A China? ¿A Corea? ¿A Binán? ¿Rusia? ¿A Alemania? A... Yo sé ¿Israel? ¿Gracia? A saber Vale Creo que estamos bajando demasiado Que se ha acelerado O no Vamos acelerando ¡Acelerando! Uh, 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 uh No, 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 no poquito, poquito Vamos llegando Demasiado lentos Para nuestro gusto Pero vamos llegando, vamos llegando A ver, aquí tenemos una pequeña mini-cidad, bueno no, mini-cidad no, esto parece más una zona industrial, sí, parece una zona industrial, no creo que tengamos que ir ahí, pero yo creo, si no me equivoco, que tengamos que ir a esas dos pichas que hay ahí, dos torres con la punta amarilla, igual tenemos que ir ahí, pero no lo sé. A la isla, no quiero que tengamos que ir, tú es que ir más con que tengamos que ir a esas torres, o destruirlas, o lo que sé, o hacernos con el control, no lo sé, no lo sé, pero bueno, es que aquí no hay nada, bueno, sí, aquí tenemos una pequeña lista, igual es aquí, que es como un monstruo, o algo así, ¿no? Que me está quedando boca seca ya, ah, sí, es como un observatorio, lo que pasa es que me suena a que esa es nuestra base, o sea, es una de nuestras bases, amigas. Hay otra estatua de panao, otra estatua de panao, hijo, ¿sabes qué le hago yo a las estatua de panao, no? Ah, hasta luego, bueno, ahora nos alejamos, para no levantar esas pechas, aunque, a ver de pelear, ¿qué pasa? ¿Más misiones? Ah, sí, 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 sí. Esta me gusta, esta cuál es, ee, la guardida. Vale, pero no pasa nada, tenemos todavía más misiones. a ver mierda tenemos que hacer todo lo posible para que baje nuestro nivel de búsqueda y poder activizar con calma la cosa se calienta tu caótico trabajo ha dado frutos asi que pillemos a ese bicho molesto de panay hijo y acabemos con esto osea osea que si no 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 para que pares que pares tono bueno tenemos una misión principal asi que vamos a dejar esa y vamos a ir a por para panay hijo ehhh saldo mi hijo que vaya volando y a eso voy y nunca mejor dicho voy volando que es como me gusta mas me encanta ir en el 4 me siento poderoso vale vale ya nos tendremos que quedar debajo vale lo que tenemos que haber hecho es eso destruir todas las ostia no jorge esta en esta ciudad destruir todas las estatuas aunque seguramente todavía quedan muchas estatuas y el seguramente que esta escondido por aqui el cabron mira que sea una estatuas yo me cae por ella vale vamos a bajando bajando eh esta casa me suena aqui es donde empezo todo si si bueno vamos bajando vamos bajando bajando no tan rápido aqui es donde empezo todo si si seguisteis mis videos desde el principio os acordarais que aqui es donde empezo hola compañero es donde empezo todo es donde conociamos a la faccion vale nada aqui aqui tiene todas las aqui de monito es una fiesta de cojones bueno donde estas solo a ver compañero vengas conmigo no? o tu te quedas bien hecho handai ciudades en llamas bandas enloquecidas todo el mundo atacando a las fuerzas del gobierno y como esperabamos ese llorica miserable de panai ha huido de la ciudad ya tienes datos sobre ese retaco todo en tu pda compañero el escondite de panai hijo vale no por mucho tiempo aunque no sera facil rico ya cuando hayas volado a la entrada del cañon tendras que seguir por tierra la base y el palacio estan muy fortificados mi sugerencia es que pidas ayuda a uno de los mejores de tu facción acepto amigo mio aunque no necesitaré ayuda para poner a ese enano en su sitio asegúrate de acabar con panai hijo para siempre rico ok porque cuando acabes toca un poco de nuestra especialidad en la agencia es hora de un cambio de régimen régimen americano claro vuestra otra especialidad aparte de las barbacoas gracias rico se agradece que te aprecien por algo mas que por tus chuletas pero elige bien tu facción te acompañaran hasta el final del juego ok es la compañía del diablo pero estoy acostumbrado bueno y a quien elegimos misión de la agencia comenzada en la guardia vale hay que elegir amigo cual prefieres seri el salvaje ular la roja de los segadores bolo o el viejo cucaracha navaja tu diras cuartel general ular cuartel general ular cuartel general segadores uff cuartel general cucarachas es que no se a ver cuáles son mejores yo creo que los mejores son los los ular no? o los segadores yo creo que los mejores son los segadores mmm es una decisión muy 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 difícil los ular que hago? que hago compañeros? que hago? vamos a por los segadores vamos a por los seguidores los segadores a ver los segadores tienen un mal nombre eh el segar significa cortar las cabezas o sea segar las cabezas así que significa que son mas asesinos mas profesionales los ular los ular los cucarachas los cucarachas los cucarachas salen de entre las tierras entre menos que las peras también es bueno los ular no me darán mucha confianza pero bueno vamos a por los llegadores a ver que tal si no pues cambio vale que pasa compañeros? seguimos pegando los tios vale no tengo munición oh se escupio? si necesito necesito vale aquí hay una pistola con una pistola vale munición necesito a vuestra duda compañeros vamos a por Panay hijo te gustaría celebrarlo conmigo eh escorpión gracias por la oferta pero puedo ofreceros otra forma de cortarle el pescuezo a Panay hijo se donde se esconden él y sus tropas oh si fantástico entonces dinos que yo recuerde yo a este a los llegadores se alzara el pueblo de Panau y destruirá las cadenas de los opresores imperialistas buenos vehiculos asi que y parece que son mas asesinos entrenan mas aquí están todos los parados van a acompañar por fin ha llegado la hora del pueblo escorpión y tu no eres con tu información he creado un plan para el ataque ok deberé dirigir el ataque por radio no puedo permitir que me hagan daño teniendo en cuenta mi papel en esta revolución adios valiente camarada hasta luego compañero bueno ehhh escorpión esa gente está a tu disposición guíalos por el cañón quiero que elimines tres cañones antiaéreos y también el personal fascista que haya para mandar a los ingenieros te ayudaran a abrir la entrada de paná hijo vale tranquilos eh tranquilos de verdad vamos 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 ¡Seguidos! Veo el objetivo ¡Me disparan! ¡Vamos llamadas! Necesito esto ¡Companeros! ¡Esperadme! Aunque son buenos, eh, son buenos, son buenos Escorpión lidera a nuestros revolucionarios Vale, escúbete que tú ¡Ahí, chumada! ¡No puedo acotarlo! ¡Llévalos a la victoria! ¡Vamos llamadas! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡Cubrido! ¡Vamos! 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 ¡Espera, camaradas! ¡Así a poder, chicos, cojo las cosas! ¡Camaradas! ¡Compadres! ¡Quietos, quietos, 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 quietos! ¡Tranquilos! Vale Vale, no tengo almas ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Más frío! ¡Oh! Mis camaradas han caído Para dar caza a Panay Hay que trabajar juntos ¿Ves esa monstruosidad de cañón antiaéreo? Hay tres Junto a cada uno hay un panel que controla la entrada a la cúpula de Panay Destruye el cañón y a los guardias que haya cerca Luego mandaremos a uno de nuestros ingenieros para acceder a los paneles Vale A ver si puedo me destrozar de aquí Oh, esto A ver si puedo me destrozar de aquí Ah, yo no llego Bueno pues Vale, tengo munición llena Eh, escudos Escudos llenos Bueno, toca subir Ángel ¡Va a tragar! ¡Oh! ¡Inemigo divisado! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Al suelo! ¡Quietos! 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 ¡A todas las unidades! ¡Incluso! ¡Defended los cañones! Vale, necesitaba Lo tengo a tiro ¡Cubrios! ¡Me dispara! ¡Joder! ¡No puedo apuntarle! ¡No lo tengo a tiro! ¡No lo tengo a tiro! ¡Lo puedo apuntarle! ¡No lo tengo que apuntarle! ahora lo vais a sentir vale, necesitamos subir de arriba el camión es este os quiero chocar vale, mejor me alejo un poquito porque esto lo hace, catamón catamón bien hecho, valiente lo vais a sentir en vueltas papas, Harry y vale Bolo manda a un ingeniero para acceder al panel espera si, ingeniero en posición listo para acceder al panel cañón anterior eh, no puedo mierda, no puedo eh, no puedo pasar aquí no no, no, no me cago en mierda mierda, mierda y más mierda necesitaba llegar hasta el cañón, pero bueno, pues me tiré por aquí ah, vamos cago en la puta iba ahí con mi super alma super villano que enemigo divistado atacad, atacad eh tranquilos, eh tranquilos que yo no empecé aún cuando empiece lo vas a notar y a ti también no, si te parece me pongo a ti no te jode tonto polla este eh, eh, eh que te caes vale vale así así no vale está herido aquí estoy cañando tan solo queda uno en pie vale y se está viene un ingeniero segundo ingeniero en posición adelante vale y ahora vamos a hacer las cosas bien vamos a montar aquí vamos se mueve se mueve se mueve hostia que calma hostia tengo, ¿no? o que haces detrasado pero bueno vamos es una pena pero no no tenemos para descargarnos aquí pero bueno gracias enemigo localizado todos al ataque listo último cañón destruido maravilloso ahora ve al último panel junto a esa grotesca abertura y entra así podremos acceder vale vamos vamos ingeniero sigue vale tercer ingeniero en posición agente pep 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 sabes no me quito de la cabeza que para nadie quiera enmendar algo va tú no pienses compañero tú es toda tuya te pagan para que actúe no para que pienses vale hostia tengo que entrar aquí dentro o sea que entonces ya no me va a hacer falta vale pues ya te quedas ay que me engancho vale que cojones vale acabamos de estar en un bug me cago en que cojones siempre tienen que me fallar unos putos juegos tío en serio en serio siempre tienen que me fallar unos putos juegos tío no para ver un juego que sea perfecto tío menudo bug chaval me cago en bueno chavales vamos a dar la pausa ya cuando se regre esto y nos vemos ahora bueno chavales ya estamos aquí he tenido ciertos problemitas con el juego ya estamos aquí había entrado antes me había enganchado a esa naiz y me he metido los mocos de estarlo pero bueno ya estamos en el pan de final así que bien listos chicos bien bien a por el enano los sitios tranquilos me inquietan pues a mi me ponen los negros madera lo que pasa es que no tengo armas pequeñas bueno tengo dinamita pero armas pequeñas no a ver si encuentro con una arma pequeña un poquito llega hasta las dependencias personales de Panay y seguramente que no será fácil de matar a ver yo no se para que quede un gancho si no hay nada ganadas tenía que comprar más explosivos a ver para lo que da a mira aquí tengo armas bueno es para estar bueno pues nada hola Panay Panay hijo cuando cuando que haga un juego que no tenga fallos tío sala de interrogatorios por parecer este es el Panay hijo pues pareces un viejo como si era tu padre entonces vale cuidado te he estado esperando el agente americano no me digas que también vienes a robar el hermoso oro negro de Panay no no como no la misma mierda de siempre petróleo más petróleo que en cualquier reserva del planeta voy a controlar el mundo entero no eso nada no si puedo evitarlo oh vaya fuiste tu Panay destruiste lo único que quería y ahora que Jade está muerta moriremos juntos un beso payaso te ordeno que pares aparta esa granada de mi lanzala mierda bueno yo no fui oh si Jade está viva quería decirte algo acerca de no volver a verte eso no me gusta eso no me gusta granada usa el panel del centro de la cúpula para abrir la entrada y salir vale vale yo por qué cojones ¡Ay, Dios mío! Me pongo a lanzar granadas... ¡Ay, la madre que te parió! Me pongo a lanzar granadas en lugar de mandar un látigo, amigo. Vale. ¡Adiós! El del centro de la cúpula para abrir la entrada... ¡Sí, sí! ¿Cómo cojones? ¡Dios mío! Es que no sé... ¡Dios! ¿Cómo cojones hago para lanzar la puta mierda de... de látigo, tío? ¿El otro no puede o qué es para...? Usa el panel del centro de la cúpula para abrir la entrada y salir... ¡Vale! ¡Levántate! ¡Hijo de puta! ¡Esperando de mierda! ¡Adiós! ¡Me la espalda! ¡Ap! ¡Vamos! joder pero por que no me vienen a ayudar ellos es que estoy sin armas es el puto helicóptero tío me cago en es el puto helicóptero tío el que me manda los misiles no 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 ¡Como este puto! ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya está! ¡Tu puta madre! ¡Habéis de espetar la fulla! Vale ¡Me cago en tu puta madre, chaval! ¡Lo tengo a tiro! ¡Cuprío! ¡Habéis de espetar la fulla! ¡Habéis de espetar! ¡Habéis de espetar la fulla! 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 ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Ah no! Necesito munición, munición, munición ¡Y salí aquí caen los pies! La cúpula va a autodestruirse Que el personal evacue la zona Autodestrucción iniciada El personal debe abandonar la zona La instalación se destruirá ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡A que más puedo cubrirme! ¡Joder! ¿Sabes? Habría sido un detalle haberme contado algo sobre la misión Ya sabes que es solo para los implicados Debí haberte matado en la jungla ¿Y perderme ese cerdo tan suculento? ¡Tú desvarías! Con Panay muerto tenemos el petróleo ¡Y puedo volver a cocinar! Lo siento No hay tiempo para bromas El país está en juego y vienen hacia aquí petroleros de las superpotencias ¡Mierda! Parece que la barbacoa va a tener que esperar ¡Sin rencores! No, pero recuerda que todo depende de ti ¡Claro, Rico! ¡Tú sigue disparando y conquistando corazones! ¡El espionaje! ¡Déjamelo a mí! ¡Y juntos aseguraremos este petróleo por el bien de los Estados Unidos! ¡Hora de proteger y sobrevivir, chicos! Vienen petroleros gigantes, rusos, japoneses y chinos Todos ellos quieren asegurarse el petróleo El tío Sam ha enviado refuerzos desde cada atolón del Pacífico Sur Quiero que patrulles por la zona con el helicóptero y te encargues de cualquier no yankee que meta las narices Ok Pero eso va a ser en el siguiente episodio Bueno, compañeros Hasta aquí llegó el video Tenemos las coordinadas del campo petrolífero Entra, asegura el perímetro y espera refuerzos de Estados Unidos ¿Crees que les importará que les volemos los petroleros por los aires? Mierda Oficialmente no estar aquí como nosotros Además, ¿Quieres que esos comunistas metan sus sucias zarpas en todo ese petróleo? Nunca entenderé la política Yo tampoco, compañeros La política es negocio Nunca lo he hecho Bueno, chavales, pues hasta aquí llegó el episodio de hoy Esperemos que os haya gustado Eso es lo que yo espero Así que, pues nada Agradecería que les deis like, favoritos Y suscribiros Y si queréis dejar algún comentario Pues también podéis hacerlo Un saludo a todos Un abrazo Un abrazo Y hasta el siguiente episodio Chao, chao Chao, chao 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 Chao